Ey, oye, el 66, make money, ey, Dios mío Mera, oye, oye, ah, si te explotó los collares 24 final quarter, ya no sé si son los diablos Un gorillo de federales, sombrator es mi hijo Felicítame el día de los padres, como mencionan mima Y cien veces me cago en tu madre, quita esa cara Malo, Chimmy no eres matón Bárbulele, chota conmigo, títeres de cartón Tú lo que eres es un hipócrita, pues quito esos ratón Si tú puerto rico sabes, Chimmy, que eres un mamón Dale ve y llama a tu santo, pa' que me chupa el vudú La diferencia entre tú y yo es que yo no choto en YouTube En el cuartito, un asesino, un pendejo es lo que eres tú Acabo de matar a un diablo y lo crucifiqué en la cruz Botonazo, Macarena, póngale en cota a la nena Sombra, Tapia, Encarpita, Leiduna, Rosy, Porbena No soy yo, Sombra, por favor, préstenme las cadenas Y Chimmy, tú eres un puerco, eres judo, es la última cena Jodió, virao, pescabicho, toro, una mierda Cantante de los diablos, el Randy Johnson Me siento como Hansel, se están muriendo por dentro Cabrones, yo soy el cáncer Y esto es Morovi, no lloren, pendejo Pa' que me falte, salgo de negro Da baiter, me ven de frente y es Mayday Te vamos a llenar, derroto, el Gleazy Gang En Windbreaker, yo te mato por un Mattel Y en el Mattel estoy Payday Y el Alfa corre en los Lakers Don Diabla, corre en el Leiter Mi Lapi es como Kendry Y Chimmy es como Grey Sombra, toma tu pensión Eres el hijo el 6-6 Las piernas de precios Las vendemos el por mayor 40-8 Y Jerusa bochonó porque son los correweyes Yo no respeto rango, mucho menos el cabrón de Connés ¿Quién, quién carajo es Connés? ¿Quién carajo es Connés? Y si tanto tú me escribes Como dicen tus canciones Porque jade está pegado Pero no está pegado con él Un extendo más el clip No hacen view, no tiene stream Tienen Kunilu, un cacerío Pa' poder tirarme a mí Me los fumo en una onza Y me los bajo con el link Y Sombra, quítale las gorras blancas Al ternomarín Soy blanquito como el gringo Los azoto como Kimbo Si ustedes son calle PRC Convirtió en un circo En los premios que Chimi, cabrón Tú me mamas el pingo Y Jerko y Amasi es el verdadero Y yo te lo ritmo Llama Make them down Ey Bueno Ey cabrón Tú eres un barquilla, ¿viste? Sendo para el bicho Ustedes son unos trili toditos Desde el primero hasta el último, ¿viste? Ustedes saben quién es, cabrón El de vivir su biche No me estén llamando Que yo también me quedé sin cerrar, cabrón No 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 me quedé sin cerrar, cabrón Gracias por ver el video.